¿Sabías que el 23 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de San Clemente I, uno de los primeros papas de la historia cristiana, conocido como el Papa de la Unidad? Su trayectoria está llena de enseñanzas sobre fe, valentía y liderazgo espiritual en tiempos difíciles para la Iglesia Primitiva. Además, su historia nos transporta a los inicios del cristianismo, cuando seguir a Cristo requería una inmensa determinación y coraje. San Clemente I, también llamado San Clemente Romano, fue el cuarto Papa de la Iglesia Católica, sucediendo a San Pedro, Lino y Anacleto. Lideró la Iglesia aproximadamente entre los años 88 y 97 de Pincecristo, durante el reinado del emperador Domiciano, una época marcada por intensas persecuciones contra los cristianos, aunque se sabe poco sobre su origen. La tradición cree que Clemente fue contemporáneo de los apóstoles y discípulo directo de San Pedro. Su nombre es citado por San Ireneo de León, quien describió a Clemente como un hombre de gran santidad y dedicación a la causa de Cristo. Es ampliamente conocido por su famosa carta a los corintios, en la que asumió el papel de pastor y mediador en un momento de división en la comunidad cristiana de Corinto. Uno de los mayores legados de San Clemente es su epístola a los corintios, escrita para resolver una grave crisis en esa comunidad. Los cristianos de Corinto estaban divididos y algunos jóvenes desafiaban la autoridad de los ancianos, creando rupturas en la unidad de la iglesia local. Clemente, aunque se encontraba en Roma, escribió una carta que se considera uno de los documentos más antiguos de la iglesia postapostólica. La carta es un ejemplo de sabiduría y humildad, destacando la importancia de la paz, la unidad y la obediencia a la autoridad eclesiástica. Clemente utilizó ejemplos de las escrituras y de acontecimientos históricos para recordar a los corintios la necesidad de vivir en armonía y seguir el ejemplo de Cristo. En esta epístola aborda la organización de la iglesia y la sucesión apostólica, demostrando cómo la autoridad de los obispos y presbíteros deriva directamente de los apóstoles. Curiosamente, la carta fue tan respetada que en algunas comunidades se leía junto a las escrituras en celebraciones litúrgicas. San Clemente Primi vivió en un periodo de severa persecución contra los cristianos, especialmente bajo el reinado de Domiciano, uno de los emperadores romanos más hostiles al cristianismo. Ser cristiano en esa época era extremadamente arriesgado y muchos líderes de la iglesia fueron encarcelados, torturados y asesinados por su fe. Como papa, Clemente tuvo que conducir la iglesia con mucha prudencia y firmeza, fortaleciendo a los fieles en tiempos difíciles. La historia de San Clemente también está marcada por su martirio, que ejemplifica su total entrega a Cristo. Según la tradición, Clemente fue exiliado a las minas de la región de Kersoneso, en Crimea, durante el reinado del emperador Trajano. Incluso en el exilio, continuó evangelizando y cuidando espiritualmente a los cristianos a su alrededor, convirtiendo a trabajadores y guardias al cristianismo, lo que provocó su ejecución. Según los relatos, Clemente fue atado a un ancla y arrojado al mar, una forma cruel de ejecución que simboliza su inquebrantable fe y firmeza en Cristo. El ancla se convirtió en uno de los símbolos asociados a él, representando su entrega espiritual y fidelidad a Dios hasta el final. Una de las historias más conmovedoras sobre él es el milagro que, según la tradición, ocurrió después de su muerte, cuando el mar retrocedió revelando su tumba. En el siglo IX, las reliquias de San Clemente fueron llevadas a Roma por San Cirilo y San Metodio, grandes evangelizadores de la iglesia. Fueron colocadas en la Basílica de San Clemente, en Roma, que se convirtió en uno de los lugares más venerados de la ciudad eterna. Hasta hoy, los fieles pueden visitar este lugar sagrado. San Clemente es recordado como el Papa de la unidad por su incansable dedicación a mantener la iglesia unida. Su epístola y su vida muestran que el verdadero liderazgo en la iglesia está enraizado en el servicio, la humildad y el compromiso con la verdad. Nos enseña a enfrentar los desafíos con fe y valentía, confiando siempre en la providencia divina. La vida de San Clemente nos ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad, especialmente en tiempos difíciles. Su ejemplo nos invita a trabajar por la paz y la reconciliación. Además, su valentía ante la persecución nos inspira a permanecer fieles a nuestra fe, incluso en tiempos de dificultad. Nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de Dios y que, al confiar en Él, somos capaces de superar cualquier adversidad. La vida de San Clemente es un testimonio elocuente de fe, humildad y dedicación a la iglesia. Su ejemplo nos invita a vivir con valentía y a buscar la unidad en todo lo que hacemos. ¿Te ha gustado esta historia? Si te ha emocionado el ejemplo de San Clemente y quieres conocer más historias inspiradoras de santos, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones y dejar tu like para ayudarnos a compartir estos mensajes. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares y ayuda a difundir el mensaje de fe y unidad. Hasta la próxima.